Bueno, realmente los taxistas... ¿Vale la pena la huelga? Por supuesto, aquí estamos pidiendo, no estamos en contra de las aplicaciones, porque parece que las aplicaciones es algo que el taxi no tiene. El taxi de Madrid, el taxi de toda España, tenemos aplicaciones que conectas con un conductor. Es decir, cuando se habla de esas innovaciones y esas nuevas aplicaciones, también el taxi las tiene. Aquí se está hablando de lo que se está incumpliendo por parte de esta nueva aplicación, porque incumple lo que establece la legislación en materia de transportes. Bueno, vamos a ver, lo que hay en España respecto al taxi es una borrachera regulatoria. Los taxistas son, a su vez, siervos y amantes del peor amante del mundo, que es el gobierno. Se quejan de que no se les hace cumplir una regulación que a su vez les asfixia, porque pasan media vida quejándose de que la regulación es excesiva. La regulación, por ejemplo, les obliga, les fija las tarifas, son las tarifas abusivas, de ahí que en Madrid coger el taxi sea para ricos, es decir, la gente común y corriente tiene que ir en metro o en autobús porque no puede cogerse un taxi. Y esto de Uber, porque básicamente la manifestación de hoy, tal como vemos en las imágenes, era contra una aplicación, exactamente contra una aplicación que se llama Uber, lo que ha hecho es que cualquiera pueda convertirse en taxista. Vale, nada más, igual que los blogs permitieron a que cualquiera con talento podía convertirse en periodista, YouTube hizo que cualquiera con talento pudiese convertirse en vídeo aficionado a vender sus propios vídeos. Es una innovación disruptiva. La WhatsApp es una innovación tan disruptiva como Uber y a las compañías telefónicas les supuso un roto en su cuenta de resultados. ¿Cuánto costaba enviar un SMS? ¿Nos ha hecho a todos la vida más fácil? Bien, Uber nos hace la vida más fácil. Entonces aquí el debate es lo que nos interesa a todos, a la gran mayoría, al 99,9% de la población, que nos interesa tener un transporte disponible, barato y seguro, porque esto que dice que los conductores normales no tienen seguro no es verdad. Yo mi coche, desde luego mi coche está más presentable, más limpio y más asegurado que cualquier taxi de Madrid. Y no le pongo los manolos, eso bajo ningún concepto, ni los que cantan ni los que hablan de fútbol. Cosa que los taxistas te marean con la mierda de la radio. Sí, Julio, contéstele. Vamos a ver. Déjele terminar, Fernando, su argumento y le contesta por supuesto. El debate que se abre aquí es, o se impone ese 99,9% que quiere utilizar esta aplicación, de la misma manera que utilizamos YouTube o que utilizamos un blog o que utilizamos WhatsApp, o se impone una minoría privilegiada por el gobierno que es la de los taxistas. Fernando, contesta. Una demostración magnífica de que la innovación no tiene por qué pasar por encima de nadie, pasa por encima de los privilegios. Los taxistas tienen su cabida en el mercado, como cualquier otro tipo de servicio que se presta honradamente. De lo que habla mi compañero no es de legislación, habla de regulación, que es distinto. Una cosa es la ley y otra cosa es la regla. Es legislación. Hay una ley que es la ley de ordenación de transportes terrestres, que veo que ustedes conocen totalmente. Esta ley de transportes terrestres está mal hecha. Es una ley abusiva y matonina. Pues mire usted, está mal hecha, pero es la que tenemos. Tendrá usted que presentarse y cambiar las leyes. Eso por un lado. No se puede cambiar las leyes. Y no se puede cambiar las leyes. Y no se puede para cambiar las leyes. No, no, la ley. Yo no sé quién para cambiar las leyes, pero sí se pueden cambiar. Un momento, un mercado. Un momento, un mercado. Vamos a ver. La competencia, pero en igualdad de condiciones. Vamos a ver. La competencia en igualdad de condiciones quiere decir que los requisitos que establece la ley, que a este señor no le gusta y que me imagino que cuando se presenta presidente de gobierno seguramente cambie toda la legislación para acomodarla a su gusto. La legislación es la que tenemos. Y evidentemente la legislación tiene que ser igual para todos. Y no puede ser que alguien pretenda hacer transporte de viajeros en automóviles de turismo o en mercancías saltándose lo que establece la legislación. Porque claro, los taxistas también podríamos ser muchísimo más baratos si no estuviésemos obligados a pagar impuestos.